hola que tal amigos y amigas aquí de nuevo trayendo los temas más importantes de la actualidad militar esta noticia llega desde rusia donde informes difundidos notifican que las fuerzas aeroespaciales rusas han atacado a los grupos armados sirios enviados a trabajar aquí empezamos con este informe así es amigos rusia ha hecho un gran servicio armenia y ganador no karabajal en destruyendo los campamentos de grupos pro turco involucrados en la guerra así lo dijo el sitio de noticias ruso punto pro después de que fuentes sirias informaran de que varios cientos de mercenarios por ankara habían sido enviados desde la provincia siria de yela a la república de azerbaijan el mando militar ruso recibió las coordenadas de los lugares de reunión y entrenamiento de los grupos ilegales y unas horas más tarde aviones de combate rusos lanzaron ataques los grupos ilegales exitosos en estas áreas aún continúan las operaciones contra los campos de entrenamiento de estas bandas ilegales en nador la recopilación de información sobre estos militantes aún está en curso y es que la información recibida influye la de los campos de entrenamiento de estos grupos ilegales involucrados en adornar cara toda esta información ha sido verificada y corroborada de hecho en las coordenadas dadas se han encontrado puestos de mando campos de entrenamiento y alguna que otra infraestructura de grupos armados ilegales así lo informa el canal de noticias rusio rusia nvesna a juzgar por la magnitud del envío de militantes sirios turcos a azerbaijan para llevar a cabo hostilidad de semagot se puede suponer que casi varios cientos de ellos fueron neutralizados y aunque las cifras ofrecidas por el observatorio sirio de derechos humanos con sede en londres hablan de hasta 107 personas hasta el momento este éxito se produjo cuando rusia se involucró proporcionando no sólo un apoyo considerable armenia y nagore no grabat sino también a siria al eliminar a enemigos que ya no podrán regresar a ese país y de acuerdo con la información reportada anteriormente en sólo una semana y media de conflicto mil sirios por ancara han sido enviados a turquía desde y le van a borno que hará bajo